¡Mmm! ¡Qué rico! Buñuelos al puro estilo de Toque de Luis. Rico, fácil y delicioso. Unas felices fiestas de Navidad para todos y cada uno de nuestros seguidores. Caldo, ¿sí? Ponemos ahí en el platito uno, le ponemos otro trito así, la miel, le salseamos encima, un esponjocito, así, ¿lo ven? ¡Mmm! 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 Saludos cordiales con todos y qué gusto que estén conmigo. En esta vez les he traído algo que les va a gustar, se relaciona con las tradiciones del Ecuador y voy a hacer unos buñuelos de viento a mi estilo de Toque de Luis. Ya van a ver cómo hacemos esta deliciosa receta, ya que yo tengo varias versiones de buñuelos y esta va a ser una más. Para esta época navideña, tengo en mi canal los buñuelos de maíz, que ya les voy a poner un enlace donde ustedes pueden ver. También tengo los chilenos y los buñuelos tradicionales. Entonces voy a hacer otra vez una versión de buñuelos, ya va a ver cómo hacemos. Y empezamos con la receta, ¿sí? Vamos a hacer lo que es la miel de panela, se conoce como panela, raspadura, piloncillo, chancaca, papelón. A la panela que yo tengo aquí, ¿sí? Vamos a poner aquí una taza, 250 gramos de panela. Le voy a poner 3 cuartos de taza de agua, ¿sí? 2 ramas de canela, 4 clavos de olor y 4 pimientas de dulce, ¿sí? Entonces todo esto le voy a cocinar de 5 a 8 minutos, ¿sí? Hasta que tenga la consistencia deseada. Los voy a poner a fuego y hay que estar revisando, ¿sí? Ahí. Acá en este recipiente voy a poner 3 huevos, ¿sí? Le vamos a poner aquí una cucharadita al ras, al ras de sal, 5 gramos, ¿sí? Una cucharada de azúcar al ras, que son 15 gramos, ¿ya? Y esto voy a emulsionar por un minuto. Ya pasó un minuto que estamos batiendo, ¿sí? Y le vamos a incorporar media taza de leche, 120 mililitros. También le voy a poner un cuarto de taza con una cucharada de mantequilla, 75 gramos, ¿sí? O puede ser mantequilla de chancho, que es tradicionalmente, ¿sí? Entonces ya, vamos a mover y vamos a incorporar aquí dos tazas de harina, que son 250 gramos de harina, ¿sí? A este le voy a poner una cucharadita colmada de polvo de hornear, 10 gramos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a cernir. Una vez cernido, simplemente vamos a mezclar, ¿sí? De esta forma. Entonces, esto le mueven, lo mueven, más o menos nos vamos a demorar un minuto, ¿sí? Un minuto hasta que se integren los ingredientes. Y está lista la masa del buñuelo, ¿sí? Vamos a poner a calentar el aceite para empezar a freír. Nos queda así, estamos, amigo. Para freír los buñuelos, simplemente movemos bien. Y la panela ya se está derritiendo aquí, miren. Ya mismo está el tiempo que le decimos, unos 8 minutos. Vamos a empezar a freír, ¿sí? La temperatura del aceite es media, a temperatura media, para que se frían bien. Y cogemos la porción ahí, con una cucharadita, y ponemos. Aplausos. Yuen. Lo bueno de esta masa es que por sí solo, por sí solo, el buñedo tiene que darse la vuelta, ¿sí? Entonces, si hay espacio ya se van a comenzar a dar vuelta ahí, solito mismo, se da la vuelta, ¿sí? Porque aquí se ha pegado, entonces se va a dar, se da la vuelta solito, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Se va a demorar de dos a tres minutos por cada lado, ¿sí? Más o menos el tiempo para freír, para que quede bien cocinar. Ya han pasado unos cuatro minutos y vamos a sacarlos, ¿sí? Y casi está lista la mierda de panela, ¿sí? Entonces vamos a poner más cantidad. Se dan la vuelta solito, ¿sí? Cuando ya están doraditos. Ya hemos acabado de freír, nos salieron 35 unidades y vamos a presentar. Bueno, queridos amigos del Ecuador y de todo el mundo, esta es otra de mis preparaciones de la panadería y pastaría con el Toque de Luis. Unos deliciosos buñuelos a mi estilo de Toque de Luis. Si gustó esta receta, por favor, comparta, suscríbase, active la campanita y siga aprendiendo más y más de mi canal, que hemos de seguir sacando videos para que ustedes se contemplen en sus hogares, ¿sí? Y estas son de las tradiciones ecuatorianas. Hay varias formas de hacer buñuelos. Ya vieron esta versión. Tengo los buñuelos de maíz, que también es una masa cocinada y al horno lo pueden ver y pueden preparar para esta época navideña, ¿sí? Para que festejen en familia y pasemos muy lindo, ¿sí? Para todos. ¡Feliz Navidad a todos! Y vamos a probar estos deliciosos buñuelos que servimos con la deliciosa miel de panela. Entonces, ponemos ahí en el platito uno, le ponemos otro trito así, se le salió con una garadera, le cogemos la miel, le salseamos encima, listo, y sale así el buñuelo, miren, está calientito, miren cómo es esponjocito, así, ¿lo ven? Y con la mielcita lo podemos probar así, miren. Lo mismo.